Hola mis chicas y bienvenidas una vez más a su canal, el día de hoy vamos a estar probando productos nuevos de Colourpop, bueno nuevos para mi, productos para la ceja, la base de maquillaje, correctores para estas ojeras tan chulas que tengo, así que te invito a que te quedes para saber si realmente me gustaron o no me gustaron. Hola mis chicas, me da muchísimo gusto saludarlas después de este, este ausentísimo que tuve que barbar unas vacaciones tan largas y vuelvo, vuelvo con la marca de Colourpop chicas porque antes de irme les grabé un videíto mostrándoles productos de Colourpop y a todas les gustó, así que el día de hoy, ay plebes, gracias a eso, yo pienso que eso fue, gracias a eso Colourpop nos contactó y ahora estamos en la lista de relaciones públicas de ellos, así que me dieron chance de escoger ciertos productos y esto fue lo que yo escogí, espero que nos gusten. Nos guste, plebes fue a ojo de buen cubero, escogí una base de maquillaje, escogí un corrector, pero les digo todo fue en línea, así que espero haberle atinado porque se saben como batallo yo con mi querida, pero vamos a empezar. Me acabo de ir a hacer mis cejas, vean, ay no, traía, parecía lobo lleno de pelos por todos lados y por qué me lo fui a hacer, porque obviamente ya tenía que grabar y yo necesitaba, o sea no, ponerme con las pinzitas, horrible. Chicas, pedí un lapicito para la ceja, este se llama Boss Boss, recuerden que todos los links a los productos van a estar apareciendo en la cajita de información o en el primer comentario, chicas. El lapicito lo pedí en tono brunette y es un lápiz bien delgadito, chicas, bien, bien delgadito. Vamos a ver, ya ven que me pinté la cabella, así que vamos a ver si nos queda o no nos queda. Voy a peinar un poco la ceja hacia arriba, ay me encanta cuando recién me la hacen, o sea que me quitan todo porque me queda espectacular. Vamos a hacerla. Me gusta, es un lapicito seco que es así como yo se los recomiendo cuando ustedes utilizan lápices para las cejas, chicas, siempre busquen lápices secos porque es la manera que más natural se les van a ver. Si ustedes utilizan lápices que son como muy, con mucha cera, no, hombre, olvídense, se les va a mirar una cosa tan horrible como si trajeran un tatuaje y pues no, eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando rellenar la ceja, pero que se mire natural, que se miren como los cabellitos. Me gusta, creo que le atiné a la tonalidad, chicas, vean. La estoy rellenando y creo que el cafecito le queda perfecto a mi cabello. Ah, porque miren, traigo mi cabello, pero ya me creció la raíz, ¿playas, Irene? Ay no, qué oso. Y chicas, ya con mis cejas medio hechas, siguen los ojos y es que me estuvieron mandando una paletita, se llama It's All Good. Esta fue la que a mí me llamó más la atención porque traía muchos colores muy vibrantes y ustedes ya saben, estamos a punto de entrar a la primavera y ya los colores marrones, bueno, los colores marrones los llevo en el corazón siempre, pero necesitamos utilizar colores que sean mucho más vivos y vean, esta paleta trae muchísimos de esos colores. Me encantó porque es una combinación tanto de tonalidades mate como de tonalidades shimmer y trae uno que es glitter, se llama Michelada. Y por eso dije, esta paleta es la que tengo que tomar. No sé qué voy a hacer ahorita, no sé qué look es el que voy a realizar, pero vamos a ver qué es lo que sigue. Recuerden que todo el tiempo nos queda perrísimo o bueno, al menos eso tratamos. Por cierto, mis chicas, mientras hacemos esta prueba de productos, cuéntenme qué tal se ve en su pantalla el video, porque recuerden, si ustedes me siguen en redes sociales, tengo luces nuevas, estoy trabajando con ellas, las estoy probando, así que ustedes díganme, no, Yoshime se me mira muy feo, no, Yoshime se me mira mucha luz, ustedes, ustedes, por favor, denme sus opiniones. Chicas, ya saben, para iluminar el huesito de mi ceja voy a estar tomando esta tonalidad que está aquí, es una que se llama No Worries, o sea, sin preocupaciones. Y por supuesto, tenía que acercarles la cámara para que ustedes miraran de más de cerca todo esto que estamos haciendo. Puse un poco de corrector, chicas, y voy a aplicar la sombrita. Es una sombra que te va a ayudar como a limpiar todo el párpado y además a sellar si pusiste algún primer, si pusiste, no sé, a lo mejor un corrector como lo hice yo. Miren qué bonito, se mira ya como que bien limpiecito toda esta área lista para que nosotros empecemos a poner cualquier sombra. A mí me gusta poner siempre en esta partecita de aquí también, un gusto muy personal, chicas. Me voy a ir con este amarillo como mi primer tono de transición. Traigo más o menos algo en mente, vamos a ver si nos sale. Los amarillos son muy, muy difíciles, chicas. Vamos a aplicarlo primero así a toquecitos para depositar todo el color. Vean si se nota. Hay algunos amarillos, chicas, que no se notan, pero para nada. O sea, por más que uno le haga, le haga, le haga, no se notan. Entonces, al menos este sí se está notando. Lo voy a poner sobre toda mi cuenca y lo voy a bajar también, vean. Por cierto, mis chicas, les recuerdo que si ustedes aún no se suscriben al canal, lo hagan. Y si me están mirando desde Facebook, bueno, pues que le den like a la página. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero decirles que me encanta cómo pigmenta. Me gusta cómo deposita bien, bien el color y la pigmentación que tiene. Ahora voy a pasar la brochita un poquito sobre los bordes para difuminar esas líneas que posiblemente se hayan marcado. Pero vean, está bien, bien, bien posicionadito. Y chicas, ahora voy a tomar esta tonalidad con una brochita de difuminar, pero más chiquitita, que tenga como una puntita para que sea más fácil la aplicación. Y lo voy a estar aplicando sobre todo el huesito, chicas. Vean, todo el huesito que tenemos aquí donde se nos hunde el ojo, ustedes nada más vayan haciéndole tap, 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 para depositar todo el color. Ya después nos preocupamos por difuminarlo. Mientras vamos a aplicarlo. El rosita está muy bonito, chicas. Muy, muy, muy bonito, vean. Obviamente, al hacer contacto con el amarillo, este tiende a hacerse como un poco naranja, como más, pues sí, más naranjoso. Pierde un poco ese rosáceo que tenía. Pero era precisamente la tonalidad a la que yo quería llegar. Vean qué bien se aplica la sombra y qué bien se difumina, chicas. Son sombras bien, bien, como les pudiera decir yo. Sombras muy amigables. No recuerdo ahorita la palabra que yo siempre les digo, pero son muy amigables con aquellas que son principiantes. No son sombras que son batallosas para difuminar, ni mucho menos, vean. Por eso siempre he dicho que esta marca piensa muchísimo en nosotras, para las personas que son principiantes, para las personas que no tenemos a lo mejor el dineral para gastar. Porque esta marca es bastante barata, chicas, y nos ofrece una calidad increíble. Muy, muy linda. Mis chicas, ahora voy a tomar este cafecito que está aquí. Se llama Vibes, y con este voy a intensificar un poco el huesito aquí, miren, chicas. Vamos a intensificar este look. No lo vamos a levantar mucho, si se fijan. Es solamente posicionándolo ahí donde está el hundimiento, donde está el huesito. Ustedes saben que yo soy muy partidaria de hacer este tipo de cosas con tonalidades así cafecitas. Casi no me gustan los negros. Ay, no, chicas. Vean qué bonito está. Me gusta, me gusta. Yes. Y ahora, chicas, aquí es donde viene el twist a este maquillaje. Si se fijan, trae unas tonalidades preciosas. Tenemos este que está aquí, este doradito. Pero a mí me llamó muchísimo la atención este. Se llama Downtime. Es como un azul, pero es como tornasol. No sé, no sé ni cómo explicarles. Entonces, voy a estar tomando esa tonalidad con una brochita bien, bien planita. Vamos a ver qué tal funciona, chicas, así con una brocha. Porque estas tonalidades funcionan mejor con el dedo, pero yo lo quiero probar con la brocha. Una vez que lo hayamos tomado, nada más voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Y así, directito, chicas, lo vamos... ¡Ay, se me anda mojando mi espejo! Lo vamos a aplicar sobre todo nuestro párpado. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Es que yo sabía que no me iba a defraudar, chicas. Colourpop tiene de las mejores sombras así metálicas que yo he probado. Y déjense ustedes eso, baratísimas, baratísimas. Vean eso. Se aplica súper bien con la brocha, chicas. Muy, muy, muy bien. No hay necesidad de embarrarnos los dedos ni nada porque se transfiere perfectamente de la brocha hacia el párpado. Miren. Chicas, como no pedí delineador, voy a estar utilizando este de NYX. Ustedes ya lo han visto en numerosas ocasiones. Recuerden, los productos van a estar apareciendo en la cajita de información con links y todo para que sea súper fácil para ustedes encontrarlos, comprarlos, lo que sea que ustedes quieran hacer con los productos. Y chicas, vamos a dejar los ojos un ratito y nos vamos a ir con el rostro. Ya mi rostro está preparado y estuve pidiendo una base de maquillaje que me llamó mucho la atención también. Y les estoy hablando de la No Filter Foundation. ¡Vean qué bonita! Me encanta, me encanta como todo el look que tiene. Yo estuve escogiendo la Medium 110. Ojalá que no me haya equivocado, please. Ojalá que la haya agarrado bien. Voy a estar aplicando un poco aquí en mi mano. Vamos a ver qué tal es... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la banda está borracha. ¡Oh! Ya la entendí. Lo que sucede, chicas, miren, déjense los acerco. Es que esta cosita de aquí trae pompita. La pompita ahí está bloqueada. Miren, para que no se chorreen ni nada. Y ustedes nada más le dan vueltita y listo. Ya puede salir. ¡Órale! Bueno, vamos a poner un poquito aquí. Acuérdense que como es nueva, tiene un poco de aire. Tres pompitas. ¡Ah! Es bastante líquida, chicas. Muy, muy líquida. Déjenme la aplico en esta... ¡Uy! Creo que va a estar un poco oscurita para mi rostro. Ojalá que no se oxide, chicas. Esta base me llamó la atención, chicas, porque era mate. Pero era un mate natural. Además, pues no tenía nada de aceites. Decía que tenía una cobertura construible. Que la podías aplicar con brocha. Que la podías aplicar con una esponjita. Así de simple vista, chicas. Se mira muy ligera. Se siente muy, muy, muy ligera. A lo que sí puedo ver es que le va perfecto el color que traigo ahorita en mi rostro. Porque vengo bien bronceada. Pero para mi gusto, creo que una tonalidad, dos tonalidades más claritas me hubieran ido mejor. Recuerden, de acuerdo a mi gusto. Porque si esta base se oxida, pues se me va a mirar muy, muy oscura. Sí, chicas, definitivamente sí es muy oscura para mí. Oigan, pero ¿saben qué? Yo no la miro mate. No la estoy mirando así total, totalmente mate. La miro un poquito mojada. Voy a terminar de aplicarla. Y ahorita regreso con ustedes, chicas. Mis chicas, ahí está la base. Es solamente una capa. Así la voy a dejar. Al final ya les voy a dar como mis pensamientos finales. Ahora voy a aplicar un poco de corrector. Voy a estar utilizando el Pretty Fresh. Es en el tono Medium 90W. Este me gustó, chicas. Y me llamó mucho la atención. Porque trae ácido hialurónico. Y supuestamente era un corrector que nos iba a hidratar la zona del ojero. Ustedes saben que yo es lo que últimamente estoy buscando. Porque mi zona de ojera es bastante, pues, reseca. Y al ponerle un corrector de seco, se me marcan las líneas espantosamente. Y pareciera que tengo, no sé, 70, 80 años. Cuando no los tengo. Entonces, vamos a ver con este corrector, chicas. Lo voy a estar aplicando de esta manera. Esperemos que con el corrector... Bueno, la tonalidad me gusta, ¿eh? Me gusta ese subtono amarillito que trae. Espero que con este corrector pueda arreglar un poco la tonalidad de la base. Porque sí, realmente sí me queda un poquitito oscura. El corrector, chicas, se siente bien ligero también, bien líquido. No se siente para nada pesado. Entonces, vamos a ver... Se está deslizando bastante bien. Y sí, chicas, sí se siente muy hidratante. No se siente mate para nada. De hecho, mientras me lo difumino, les cuento que la base no la siento mate, chicas. O sea, sí leí que decía que era un mate muy natural. Pero... La miro como muy mojadita en mi piel. No sé ustedes cómo la miren a través de la pantalla. Pero yo sí la noto muy mojadita, chicas. Pero bueno, ya veremos al final, ¿verdad? Mis chicas, ya dejé más o menos como tres minutos que pasara para dejar que se sentara bien lo que es la base. Y lo que es el corrector. La base ya la estoy mirando más mate. Estaba un poco fresca ahorita. Por eso se me hacía así como que... ¿What? Yo la miro mojada en mi rostro. Entonces, quiere decir que no seca tan rápido. Lo cual me gusta. Quizá no a todas, pero a mí en lo personal sí me gusta. Vamos a sellar ahora. Estuve pidiendo también el polvito, chicas. Este se llama No Filter Setting. Este es en el tono banana. Déjenme se los enseño. Así es como se mira. Yo elegí el tono banana porque, chicas, ustedes saben, yo soy morenita y quiero que me dé como esa iluminación. Ya saben ustedes que yo batallo muchísimo con los polvos. Necesito polvos muy, muy, muy finitos. Porque si no, disculpen, les estoy quitando el papelito que trae el plástico. Les decía que los polvos, si son muy, muy gruesos, me van a marcar demasiado el área. Me van a resecar y demás. Pero hoy vamos a probarlos. Voy a estar poniendo un poco de polvo aquí, chicas, en la tapita. Sí, son muy amarillos. Y bueno, con esta brochita voy a tomar los polvos, chicas, que se impregne bien, bien la brocha. Luego voy a quitar el exceso. No parecen polvos delgados, chicas. Se miran polvos bastante como gruesos. Vamos a ver qué tal. Miren, ¿sí ven eso? Ok, ya con la brocha bien, bien impregnada. Lo que voy a hacer, chicas, va a ser pasar de nuevo lo que es la esponjita para borrar cualquier rastro de línea marcada que yo tenga. Ay, me da miedo, chicas, me da miedo. Y volteando hacia arriba, voy a aplicar el polvito para sellar. Ok, ok, my friend. Si se fijan, yo no muevo... ¡Ay! No las estoy dejando ver. Si se fijan, yo no muevo mucho la brocha. Yo lo que hago es presionar contra mi piel para que el polvo vaya entrando en todas las líneas que yo tenga y que vaya sellando al mismo tiempo. Porque si no, yo me hago un desorden, chicas. Pero cuando yo digo desorden, es un desorden. Voy a aplicar un poco más aquí abajito porque no alcancé a poner. Recuerden que esto lo voy a poner sobre toda el área donde puse corrector. ¿Qué tal se mira? La verdad, así me gusta. Vamos a dejar que pase un momento, que asiente bien el polvito y ya les estaré contando. Pero sí, primera impresión, me gusta como se mira. Mis chicas, vamos a dejar el rostro y nos vamos a devolver a los ojos. Vamos a hacer la parte de abajo. Voy a estar aplicando el mismo amarillo que puse en la parte de arriba, pero ahora con mucho cuidado, chicas. Algo que sí tienen estas sombras es que son un poquito polvosas. Así que si ustedes ya tienen hecha su base de maquillaje, bueno, tienen que aplicarla de una manera muy cuidadosa para no echarla a perder. Yo les recomiendo que lo hagan así como a golpecitos, que no vayan a barrer mucho la sombra porque entonces van a empezar a manchar. Ya que como les digo, son un poquitito polvosas, así que a golpecitos para mí es la mejor opción. Ahora vamos a aplicar el mismo cafecito, chicas, que aplicamos en la parte de arriba también. Y este sí lo vamos a barrer un poquitito para ir difuminando al mismo tiempo que lo vamos aplicando. Ya con esto vamos creando un poco de profundidad, más intensidad en el look de los ojos. Esto va a depender mucho del gusto de cada uno de ustedes, chicas, también. A mí, en lo personal, sí me gusta que la parte de abajo está así como que bien maracadita, pero bien esfumadita, se dice. Y ya por último, chicas, voy a estar utilizando este tono que está aquí en la esquina. Se llama Rock Sugar. Es como un café muy, muy, muy oscuro, casi tirándole a morado, chicas. Y ese nada más lo voy a aplicar directito en la línea de mis pestañas inferiores. Eso para crear esa definición en esta área. Y al momento de poner el rímer, esto se va a ver boom, wow. Chicas, voy a aplicar un rímer de pesta... Ups. Les decía que voy a aplicar un rímer de pestañas. Va a ser este de Yuya. En la parte de arriba solamente va a ser una capa muy ligerita, porque lo único que quiero es que me sirva de base para las pestañas postizas que voy a poner. Así que no se preocupen, no echen mucho rímer porque no es necesario. Sin embargo, en las pestañas inferiores, chicas, ahí sí les recomiendo que se vayan duro y tupido o duro contra el muro. ¿A poco no han escuchado esa expresión, chicas? Pero bueno, les digo que se vayan muy, 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 muy por encima de esas pestañitas para que esos ojos se miren más abiertos y se miren más definidos. Vean, es que... Ay, no. Les digo que lo que hacemos en la parte de abajo con la sombra ayuda muchísimo a la hora de poner la máscara de pestañas. Ay, please. Hacía tantísimo que no me miraba tan maquillada y así. Y es que ahora en mis vacaciones, de verdad que yo me la paso casi al desnudo. Y no lo digo bichi de ropa, sino casi no utilizo maquillaje. Y cuando me llego a poner algo, es muy poquitito, nada más un poquito para las ojeras. Alguna base muy, muy ligera. Un poco de rubor para los labios y párrenle de contar. Así es como ando, chicas. Y las que me miraron en Guamuche podrán corroborar que así ando, incluso ando peor. Listo, chicas. Voy a estar aplicando unas pestañas porque, pues, pestañas no agarré. Creo que Colourpop no las tiene. Y si las tiene, háganmelo saber, por el amor de Dios. Les voy a estar dejando el modelo también en la lista de los productos utilizados. Porque yo sé que me van a preguntar. Ya están las pestañas bien posicionaditas, vean. Ay, me encantan, me encantan. Me encanta cómo se ven estas pestañas, chicas, vean. Mis chicas, voy a seguir con mi rostro. Y voy a estar bronceándolo con este bronceador. Que obviamente es de Colourpop y que es el que ustedes miraron que yo llevaba a mi viaje a Sinaloa. Porque realmente me fascinó, chicas. Se ha convertido en mis favoritos. De hecho, ya dejé la paleta que utilizaba como bronzer. Hay otro también de Milani que me gusta muchísimo. Pero, ay, no, es que este me encanta. Me encanta la tonalidad que me deja. Me hace como un bronceado muy natural. Y, pues, cuando algo te gusta, te gusta, chicas. ¿A poco no? ¿A poco no? Chicas, no sé por qué, pero con esta base, vean cómo se me ve la diferencia de base. Si ven eso, ven cómo está bien oscura aquí. Y vean mi color de cuello. Es que sí me queda muy oscura, chicas. Pero, no sé por qué con esta base el bronzer se me mira demasiado frío. O sea, es un bronceador. Yo sé que es un bronceador frío, pero con esta base se me mira demasiadísimo. No se me mira, como les estaba diciendo al principio, que se me miraba como muy natural. No, de hecho, se me mira como una mancha, miren. Se me mira gris. Es la primera vez que me pasa esto. No me había pasado con otras bases. No sé qué es lo que tenga que ver. Voy a pasar un poquito la esponjita por encima. Ya no puedo quitarlo porque entonces tendría que quitar toda la base. Y no tiene caso, chicas. Pero sí, es la primera vez que me pasa. Y es con esta base, chicas. No importa. Voy a estar utilizando este rubor. Se llama Blush. Es también de la línea de Colourpop. Y también se ha convertido en mis... ¡Este pelo que tiene! Se ha convertido en mis favoritos, chicas. Porque, miren, me deja... ¡Ay! Me deja una cosa tan natural y ¡pum! Bien feo. Es que no, chicas. Esta base no es mi tonalidad. Y a lo mejor eso, pues, tiene que ver... No sé por qué me quedó el bronzer así. Pero este blush, sí. Sí me gusta mucho, mucho, mucho. A lo mejor ya exageré, ¿verdad? Porque me dejó bien rosa las mejillas. Pero no pasa nada. Nada que un pazoncito de esponjita no arregle. Chicas, estuve pidiendo un labial. Y no recordaba ni qué tonalidad pedí. Y dije, inga, capaz que pedí una tonalidad bien fea. Bueno, no fea, sino que no vaya con mis ojos. Pero creo que sí va a ir. Estuve escogiendo este tonalidad roja, chicas. Dice que es ultra mate. Vamos a ver qué tal. El que yo compré en la colección esta de Roxy. ¡Ay! Me encantó. Que también me lo llevé. Fue el único labial que me llevé a mi viaje. Es el único labial que anduve utilizando. Aparte de un gloss. Pero en la vía labial fue nada más ese. Vamos a ver este qué tal. Vean, así. Es rojo. Es como un rojo, pero un tinto más bien. No rojo. Tinto. Se siente bien cremosito, chicas. Muy, muy, muy cremosito. Y además como si trajera mantequilla. Así. Chicas, qué labial tan más perfectísimo. A lo mejor y no le va completamente al look de los ojos. Pero qué tonalidad tan más hermosa. Lo único que me falta, chicas, es iluminar el lagrimal. Y busqué una tonalidad que me diera eso. Esta que se llama como Happy Go Lucky. Es esta que está aquí, chicas. La voy a estar aplicando con un pincelito así de estos de lápiz. Y vamos a ver qué tanta intensidad nos da, chicas. Porque yo me miraba y decía, algo me falta. Ok. Es una intensidad bonita. No es tan así como que boom. Pero es una intensidad linda, chicas. Voy a aplicar una segunda capa encima. Y ya creo que con una segunda capa ya podemos ver el cambio. Miren, ya. Ya se puede ver ese punto de luz. Un poco de iluminador. Voy a estar utilizando este de Covergirl. Este se llama, déjenme les digo, Perk Crush. Recuerden, también se los voy a dejar todo en cajita de información. Es un iluminador que me gusta tanto, chicas. Vean, o sea, con este iluminador te van a ver de aquí a la luna y más allá. Por último, mis chicas, voy a estar... ¡Ah! Casi se me cae. Voy a estar aplicando este fijador de maquillaje. Este también ya lo han visto muchísimas veces. Es el de Tarte. Se llama Stay Spray. Que también se los súper recomiendo. Voy a aplicar un poco. Déjenme, me pongo el brazo aquí. Déjenme, me arreglo estos pelos. Y ahorita vengo. Mis chicas, y ese fue el resultado. Vean esos ojos preciosos. Vean esa cobertura en la base. Vean esos labios rojo intenso. Dios mío, santos chicas. ¿Cómo ustedes están mirando desde su pantalla? Cuéntenmelo aquí abajito en comentarios. Porque de verdad me interesa muchísimo saber cuál es su opinión. Y bueno, la mía es la siguiente. Chicas, para empezar hablemos del lapicito para cejas. Creo que es un lápiz que me encantó. Me gustó muchísimo la naturalidad que tiene. Me encantó la tonalidad que yo escogí. Creo que le di al clavo. Me quedó perfecto. Me encantó la consistencia que tiene. Se los mencioné. Es seco y a mí me gusta eso. Y es lo que más yo les recomiendo. Siempre compren lápiz para la ceja. Que sean secos, que no sean mantequillosos. Que no tengan mucha cera. Porque les va a dejar como un tatuaje. Y eso ya no se usa, chiquillas. Así que este sí me gustó muchísimo. Hablemos ahora de la base, chicas. La base de maquillaje es algo también que me gustó mucho. Trae una pompita que eso yo lo agradezco también. Es de vidrio. Eso es algo que sí no me gusta tanto. Pero, chicas, en realidad... ¿Qué les puedo decir? Miren, la tonalidad no fue la mejor para mí. Sin embargo, sí les puedo dar una opinión en cuanto a fórmula. La fórmula está bastante padre. Quizá ustedes en pantalla puedan notar esta línea que está aquí. Pero esa línea es muy mía. Es muy personal. Y con todas las bases se me marca. Algunas bases me la marcan más. Algunas otras me las marcan menos. Todas las bases que sean mate. O sea, muy, muy mate. Me la van a marcar más porque me reseca más el área. Esta base de maquillaje sí siento que me la marcó un poquitito más. Pero realmente la cobertura y el término de la base le gana a esto. O sea, realmente... Y yo es algo que digo... A ver, a ver, espérate. Quiero correr a Ulta, chicas. E ir a comprar el tono correcto para mí. Porque aunque la pude arreglar un poquitito con el corrector y eso... Pues acá no, chicas. O sea, de acá no la puedo arreglar. Vean cómo se mira naranja aquí. Y se mira de otra tonalidad acá. Les digo, me queda muy bien al tono de mi piel. Pero no al tono que yo quiero lograr. Pero en realidad, o sea, así en general, la base de la fórmula está bastante buena. Me gusta, me gusta que no es mate así como muy, 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 muy profunda. Sino que todavía me da un poquitito de glow. Tarda un poquitito en secar. Así que manténganlo eso en mente. Pero en general, chicas, a mí me gustó la base. Me encantaría saber sus opiniones. Cómo la están mirando ustedes. Recuerden que todos los links van a estar apareciendo en cajita de información. Me voy con el polvito, chicas. El polvo traslúcido. Quiero decirles que es un polvo que tengo como que gustos o como se dice, sentimientos encontrados. Porque sí me dejó muy bonita el área. Me matifica perfecto. Me sella perfecto. Me encanta cómo se mira. Siento que es un polvo muy bueno para video, para fotografía. Pero en la vida real, para mí en lo personal, sí es un poco pesado. Esto solamente yo lo utilizaría en ocasiones mega especiales, como una boda, como unos 15 años, una fiesta. Párenle de contar. Pero para diario no es un polvo que yo lo recomiendo. Por lo mismo que les digo, es un poquitito pesado. Si eres de piel muy muy grasa, siento que es un polvo que te va a encantar. Porque de verdad sella muy bonito y te deja un acabado como de porcelana en la piel. Y a las morenitas nos va increíble esta tonalidad. Así que sí lo recomiendo, pero bajo ciertas circunstancias. De acuerdo a mi criterio, ¿verdad? Y por último, bueno, no, 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 por último. Casi, casi. Hablemos del corrector. El corrector me encantó, chicas. El corrector me fascinó. Es súper hidratante. Y eso es algo que yo busco muchísimo en los correctores. Me encantó cómo me cubrió las imperfecciones. Cómo me cubrió la ojera. Me gustó mucho cómo se difuminó. O sea, en realidad, a esta cosa yo creo que sí le atiné, chicas. Sí le atiné. Me gustó mucho, mucho cómo se aplicó. Y sobre todo, cómo funcionó con el polvo. Tengo que decir la neta, la verdad. Y por último, ahora sí, por último, la paletita, chicas. ¿Cómo se llama? It's All Good. Es una paleta increíble. De verdad, aunque no tuve la oportunidad de probar todas las tonalidades. Creo que es una paleta que les va a servir muchísimo para esta primavera. Ya está a punto de llegar. La tenemos encima. Son tonalidades muy lindas. Siento que las tonalidades que yo probé hicieron su trabajo excelente. Sobre todo, esa amarilla. Y si la amarilla sirve, yo creo que todas van a servir. Porque el amarillo es lo más difícil del mundo. Así que creo que de todos los productos que yo probé, todas me dejaron satisfechas. Algunos, no tanto como el polvo, por ejemplo. Pero eso es por mí. Porque a mí no me gusta que el polvo sea pesado. Pero en general, chicos, los productos me encantaron. Y la verdad, no me sorprende. Porque todo lo que he probado de Colourpop me ha gustado. Desde las paletas de Frozen. Esas también están increíbles. Si ustedes no han visto ese video, se los voy a dejar enlazado en algún lado de la pantalla. Por supuesto, para que no batallen. Todo aquí es fácil, chicas. Pero bueno, mis bellas, yo tengo que ir a tomarme una foto antes de que este maquillaje desaparezca. Qué hermosa me miro, la verdad. Me miro deliciosa, hermosa, sabrosa. Todo lo que termine no está menos babosa. Chicas, yo desde acá les mando un besote. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. No se les olvide seguirme por allá por Facebook. Que andamos súper activas. Les vuelvo a mandar un besote. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau. Chau.